hola en este pequeño vídeo te voy a mostrar el paso a paso de cómo se arma un colgador de ropa doble barra en primer lugar abrimos toda la bolsa en la caja y encontramos en la parte de las llantas cuatro tapones colocamos la parte de abajo de las dos esquinas ahí es donde van colocados las llantas entonces lo primero empezamos a empernar lo todo que son la parte los tubos que son las divisiones en este vídeo bueno me equivoqué no en primer lugar se debe armar la parte de abajo y luego la parte de arriba por eso les recomiendo primero empiecen por debajo y luego el de arriba para que no se puedan es no se les sea más difícil bueno sigamos con el vídeo y terminamos de empernar los tubitos se acuerda que todo es de metal no es nada de plástico este colgador resiste aproximadamente hasta 45 kilos de peso mira aquí luego empezamos a empernar lo que son los parantes vas a ver que en una bolsa te vienen dos parantes más largos colocamos uno en una esquina y el otro en otra esquina luego de ahí cogemos otras bolsitas que te vienen dos parantes un poco más pequeño colocamos también de igual forma uno en cada lado una vez que hemos terminado de empernar lo encontramos dos tubitos que te vienen que son para colocar en la parte de arriba en las divisiones podemos colocarlo es ambos lados eso hace para que el colgador las dos barras sean más estable tenga más estabilidad y no vaya a moverse no ya una vez que hemos empernado todo eso ahora toca colocar la parte de arriba los los dos que van arriba colocamos eso va a presión nada más eso va colocado a presión tienen que ahí este jugar para que pueda ingresar fácilmente ahora colocamos las cuatro llantas a ambos lados y recuerden suscribirse al canal para así que pues le pueden llegar más notificaciones donde iremos subiendo los vídeos así como armar diferentes productos y así nos estaría quedando nuestro colgado de ropa muy fácil y sencillo de armarlo